Estamos de vuelta ya en este día, viernes, Constanza, donde hemos tenido un programa redondo, con tantas informaciones que tienen, obviamente, relación con este verano y con la posibilidad de los mejores panoramas. ¿Qué pretendes, Boris, en cámara acá? Como es viernes, como que todos nos soltamos. Nos soltamos, nos estamos... Y disfrutamos, soltamos y disfrutamos. Oye, ¿y qué estamos escuchando? Una canción de alguien especial. Cuando a mí me dicen qué música pongo... Yo les respondo... Que pongo mondongo. Y estamos escuchando, por supuesto, mondongo, que los postulamos aquí en vivo y en directo para el año pasado. Sí, aquí mismo. Aquí mismo. Cuando me preguntan qué música pongo... Yo les respondo que pongo mondongo. Qué bueno. Yo les tengo un invitado especialísimo hoy en día. Me encanta. Vuelven, Jory, para que salga. Sí, en gloria imagina. ¿Lo invitamos? ¿Tiro nomás o no? ¿Tiro? Una cuerda, una cuerda, una cuerda. Para ver si se acuerda. Una cuerda para ver si se acuerda. A ver, agarrona, agarrona. Pescadito. Lo estás pescando, lo estás pescando. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, tío Marchipulito, ¿cómo estamos? Bienvenido, tío. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Estamos en buenas... Nueve minutos para las buenas tardes. Sí, nueve minutos. ¿Cuántos? Vamos a hacer las doce del día ya de un viernes cultural. Y miren lo que les traigo para hablar de cultura, de arte. Sí, pues. ¿Qué pasó? ¿Tienes que contar? Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. No, está aprendiendo, ¿ah? Está aprendiendo el parche. Sí, está el nuevo día del parche. No, no, esos nueve no los vamos a contar. Sí, tengo uno que me contó el tío Boric. ¿No cuenta o no? No, este es el tío Boric. Este es el tío Boric. El tío Boric viene a desordenar aquí el espacio. No, pero eso no lo vamos a contar en pantalla. Son buenos y me encantaron esos chistes. Oiga, quiero decir algo al propósito de que está mi querido Pablo Corriente. Hoy día, o sea, en la semana pasada, se celebró, se ganó, se celebró a la mejor dramaturga de 2023, a la Leila Selma. Un aplauso para la Leila. Así que, no nos cabía duda que este y otros, obviamente, no sé, yo creo que destacar el trabajo que hace ella es impresionante. Sí, en Concepción, en vida. Que después no como la Violeta Parra que pasó el tiempo y después se reconoció todo su trabajo. Exacto. En vida. Gracias, Leila Selma por todo lo que nos ha entregado porque es una excelente dramaturga, oye, Leila Selma, y que ha hecho que más personas de Concepción también escriban. Exacto. Así que, ¡Vacal, Leila Selma! ¡I love you! Hoy veremos, Leila Seca. Un gran abrazo para ti en todo este camino construido a la dramaturgia regional y nacional. Oye, Pablo, ¿qué tal todo lo que se vivió el fin de semana pasada? Lo estuvimos anunciando, obviamente, lo que se está realizando con Mondongo y cómo se viene, además, este 2024. Ya, primero que todo les quería agradecer al nombre de los chicos y chicas de mi banda el Lapañe que nos han dado esta última semana para nuestra postulación al rec, sobre todo a Guía y al pequeño Parchuguita Guía. ¡Ay, me muero! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Pero no desconexente de todo lo que están haciendo. Todo lo bonito que está diciendo... Se fue de segundo plano. A las pailas, todo lo que Pablo había construido. Ya, continúe nomás, Pablo. Mire, espérate, 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 esp Celebramos la Navidad también con el viejo pascuero Interpretado por un magistral actor, Marco Camus No sé si lo ubican Suena, suena Primo del parque Sí, don primo mío 30 grados de calor y él viene abrigadito con su barbita Entreteniendo a todos los niños del Real Concepción Con un mensaje muy lindo Sí, un mensaje especial Y bueno, hablando sobre el desafío REG Para nosotros obviamente es un placer el poder estar apoyando una banda tan importante para nosotros Para el medio, para obviamente la región ¿Y cómo se preparan para esta postulación? Bueno, es una de las metas que tenemos hace hartos años Siento que este año lo merecemos Hemos tocado mucho, hemos conocido muchísima gente La audiencia cada vez nos ha ido creciendo cada vez más Y en particular hoy día es un día feliz para nosotros Porque además estamos lanzando algo que era un anhelo que teníamos hace tiempo Que es nuestra Academia Mondongo Academia Artística Musical y Artística Sí, queremos como músicos también contribuir al crecimiento artístico de la zona Y vamos a empezar a impartir talleres de instrumentos musicales para niños de 5 a 100 años Bajo, guitarra, batería Y percusiones Percusiones Ah, no, batería y percusiones Batería y percusiones Ah, batería y percusiones Oye, ¿sabe quiénes son los profesores? A ver Cuéntele por favor, tío Pablo Sí, bueno, yo voy a estar impartiendo los talleres de guitarra y de bajo Y mi querido amigo Jelaguayo, que es nuestro baterista Va a estar impartiendo los talleres de batería y de percusiones En horarios a convenir, obviamente Y en nuestro propio estudio que está ubicado en Concepción Centro Sí, así que la invitación está para que las personas Abran y se metan a las páginas de Yo Pongo Mondongo ¿Cierto, tío Pablo? Y si no tengo instrumentos para participar No, puede ir perfectamente Hacemos clases presenciales y clases online también Y allá hay de todo para aprender Sí, tienen instrumentos para que los niños y las niñas vayan y conozcan Y toquen y todo ¿Qué? Ahí están las redes sociales, ¿cierto? Estamos viendo ahí El video clip Me encanta ¿Este perrito tiene nombre? Es el tío Pablo cuando se enoja es así Tiene nombre Esa es nuestra web Bueno, ese es el dinosaurio Acevedo Oye, pero estábamos viendo los dibujos Esta es la página Bueno, pero eso es también tan bueno, mira Esa es nuestra web Para el otro lado Bueno, nuestro arte ¡Ay, deténganse! Deténganse, porfa Es el arte del disco que sacamos recientemente Porque, como pueden ver, es bien regionalista Hay varios elementos de acá La Universidad de Concepción El Palacio de Tribunales El Teatro de Bío Bío La Busa Escampanil Espacios donde están ustedes muchas veces tocando Es que el territorio de Concepción Eso es lo interesante que propone Mondongo Porque cuando nosotros vemos esta gráfica Este arte Vemos Concepción en todas sus dimensiones Claro, somos fanáticos de nuestra ciudad Amamos mucho nuestra zona Y, bueno, nuestro proyecto Nacido de acá ¿Pues me voy? ¿Presentando a los chiquillos? ¿Cómo? ¿Presentando a los chiquillos aquí? Aprovechando que tenemos la gráfica Es que quiere hablar del guachín Nori Pero después cuando... ¡Qué bonito de la policía! Nuestro intérprete de lengua de señas Nuestra trabajista Luz Graniela Es el Dalito Allá está nuestro Roddy Nelson Pelao Chascón Ese es nuestro tío soplete El segundo de guitarra Mi gato, el Casimiro Que también tiene su canción ¡Casimiro! Ahí está Marco Camus También probablemente uno de los... El tío del parche ¿Cómo hablabas? Más canapés de acá Y el más guapé ¿El más canapé de Concepción? Sí Bueno, el dinosaurio Cedeo De la Plaza Cedeo Ya El querido Aguayo La batería está allá Allá está el guachín Nori Guachín Nori Yo estoy enamorada de guachín Nori En la nube ¿Qué tal? David Frizz Nuestro visualista Hoy él como que me suena De la botiguita También estuvo a Capu De la botiguita Nuestra maquilladora Allá está el tío Vitine Que es nuestro asistente Qué genial que tengas a todo el equipo Aquí formando parte Y el perro con cejas Y faltable Oye, es bonito ir conociendo Porque bueno Quienes hemos estado presentes En sus shows Se nota esa vibra Ese cariño Esa cercanía Que es con los niños Niños de repente que llegan Y como que Quedan ahí con los ojitos Mirando Imagino que es súper gratificante También ese recorrido Como tú señalabas El 2023 Con Axto Show Y para este 2024 Cruzar los dedos Que venga de igual intensidad Sí, sí Estamos mentalizados ahí Y queremos que ir en el rey Sentimos que lo merece Lo merecemos Sí Es una banda local De rock familiar Y bueno Tenemos muchas horas De ensayo también Harto trabajo Ahí en estudio Que ha sido bien riguroso Y bien intensivo Así que Bueno Por eso también Nuestro show funciona en vivo ¿Saca el jugo al grupo El frío Pablo? Oye Hace tres Y tiene que salir Todo el grupo a trotar Por toda concepción Y impartir clases Para este año El tener esa oportunidad De ayudar Cierto A las distintas generaciones Que disfruten Y se vinculen con la música Desde un aspecto Quizás mucho más ludo Júdico más entretenido Para que quieran seguir En el tiempo familiar Exactamente Ya hemos tenido Algunos acercamientos Con chicos Que de repente Se han aprendido canciones De nosotros Y se han motivado A aprender a tocar el instrumento Pero ahora ya lo queremos hacer De manera más formal Y con todas las ganas Súper Y tenemos acá también Una banda de rock psicodélico Esto es muy importante Porque esto va a ocurrir hoy día Si usted señor Este señor Está en su casa Y hoy día No tiene que hacer Mire el panorama cultural Que le tenemos En nuestra casa En la Universidad de Concepción Desde la escuela de verano Exactamente Bueno Matras Penta Es mi otra banda Con la que llevo Ya seis años tocando La banda acaba de cumplir Una década de trabajo Y vamos a hacer un show Hoy día En el foro De la Universidad de Concepción Esto es marcado En la escuela de verano Y nuestra presentación De hoy Es en homenaje También a A nuestro bajista Aldo Montesinos Destacado académico De acá De la Universidad de Concepción Del departamento de geofísica Y de la dirección De desarrollo estratégico De la universidad Que falleció Lamentablemente Hace seis meses Hoy día Tenemos un show especial Dedicado En su memoria Ya que Aldo Además de ser Un científico brillante Era un compositor Súper talentoso Él escribió Gran parte De las letras De los tres discos Que tenemos Con Mata de Spenta ¿Tres discos? Sí Estamos preparando El tercero ahora Dos y medio nomás Uno se ha quebrado No, se está casi listo Sí Y el segundo disco Venía con un libro Incluido en nuestro arte Que venía con cuentos Que están relacionados Con las letras De las canciones Y haremos lectura Hoy día También de varios De los cuentos Que componen Esta obra Para de alguna manera Rendir un tributo Global Al trabajo De Aldo No solamente En su casa De estudio Que él amaba Sino que además En su banda Que también Amaba mucho Y mostrando también Todas sus dimensiones Como compositor Como escritor Y el show Que tenemos presentado Por hoy Es un show Larga duración Vamos a estar Como una hora y media Tocando Más o menos Y tenemos Claro Y lo Lo bacán Del show Es que tenemos Muchos Amigos Artistas Que están Represando A Aldo En el bajo Músicos Y músicas destacadas De acá De Concepción Además que Nos estarán Acompañando Y bueno Todo esto Empieza hoy A las 20 horas Acá en el foro Interesante Que desde la escuela De verano También podemos Tener a bandas Parte obviamente De nuestra región A disfrutar Y que todos Podemos disfrutar También de lo que Se viene este día Viernes Sí Importante ahí Dentro de las actividades Pero tenemos más Actividades Tenemos más Panoramas Sí Yo tuve que votar Muchos panoramas De verdad En esta oportunidad Porque Concepción En el verano Está lleno De panoramas culturales Exactamente Así que El primero que voy a dar Ah mire Este es mi preferido Este es Un circo Un espectacular Circo latino Que recorre Todo Concepción También El circo latino Van a estar El permiso No me quiero equivocar Mañana y pasado Mañana y pasado Y el 20 No El 13 y 14 Van a estar En la cancha Tapigüe Y luego En la cancha De San Lorenzo El 19, 20, 21 De enero Todo esto es en Florida El viernes a las 21 horas Sábado y domingo 18 y 21 Circo latino Chile Estos chiquillos Son espectaculares El tallarín Payaso tallarín Recorre hace mucho tiempo Con una carpa Que autogestionaba Y se van a hacer Circo Real A todos lados A todos lados Y ahora van a estar En Florida Por esto van a andar Por Concepción Así que les mando Un saludo chiquillos Aguanta el circo Porque llega A todas las personas También Súper Vamos con el otro panorama Tenemos circo Entonces Tenemos desde el foro De la UGEC Cierto rock Y a continuación Ahí viene Rápidamente Mi director Que están rápidamente Rápidamente Eso es International Ballet Company Ah Y tenemos entradas Para regalar Y tenemos entraditas Porque tenemos invitación Vamos a ver la invitación Y ahí les contamos Todo lo que tienen que hacer Para llevarse las entradas Y la invitación Ah Ahora Y la invitación Seguimos La invitación va No parece que Ah no hay invitación Ah pero la invitación No disculpame Que si va a invitación Tu haz la invitación Yo voy a hacer la invitación Es que miren lo que tengo Detrás de mi pantalla A ver El festival de cine De resistencia Si que va a estar en Tomé Van a tener clases de cine Con el Dubó Conocen al actor Dubó El espectacular El espectacular Ay el sequísimo En Tomé Sí Resistencia Film Fest Un festival internacional De cine Que se hace En Tomé En este minuto Mire 11 versiones Tienen Así que Les invito a todos A visitar las páginas De resistencia Film Que es un festival De cine local Que pronto va a estar La película Del parche curita Ahí Haciendo resistencia Sí Haciendo resistencia Y las entradas Del ballet ¿Cómo la O sea La primera persona Que nos ha escribido Al whatsapp ¿O no les parece? Sí Cuenta un chiste Un chiste Un chiste Un chiste del parche Ya Escriben un chiste A través de nuestro Whatsapp Más 569 7756 9177 Puede ser cualquiera Puede ser por ejemplo Un león Un león De pronto se come un jabón Y ahora espuma ¿Qué dijo un león? Eso podría decir uno Cierto Claro Me gusta Viste que podamos decir Acá al aire Por ejemplo ¿Qué sería de México Sin sus tacos? Un país destacado Mi güey Este es muy bueno Este es muy bueno Este sí que es bueno Ustedes saben Cómo llama La gente pituca A sus vehículos Le dice Mercedes Benz Porque son Mercedes Son caros Y se tiene que echar Harta benzina Estaba mejor En los anteriores Ah no estaba tan bueno El del Puma me gusta El del Puma está bueno Y aquí la gente Escribió entonces Los chistes Despacamos para ganarse En la entrada Para el panorama Del ballet Que estábamos justamente Comentando Con el parche Ya el del bambú Cortito Cortito Ya toda la gente Se lo conoce La gente lo está pidiendo Ya el del bambú ¿Cuál es la planta Que asusta? Pero lo decimos Todo al mismo tiempo ¿Cuál es la planta Que asusta querido público? El bambú No, pero no salió No, pero no salió Tengo que haber salido Al mismo tiempo ¿Cuál es la planta Que asusta? El bambú Entonces bien Sus chistes Para poder participar Estas entradas Del ballet Que se presenta Acá en nuestra zona Hoy puro regalando Hoy día Hoy día Que se viene la fiesta Grado 3 Y estaremos Ahora sí que sí Entregando Y contactando A quienes han estado Llamando durante Toda la mañana Así es Esta noventera Todo lo que está pasando Acá en Concepción Porque vienen Harta Harta Todo pasando En la región Y este fin de semana Chiquillo Oye, muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a todos Y gracias a Pablo Corrientes Muchas gracias Por la invitación Toda su actividad Lo estaremos esperando Más adelante Muchas gracias Con buenas noticias Un gustazo siempre Éxito en todo Chau, nos vemos